En el año 1997 Disney nos iba a traer Hércules, una película muy muy buena que a mi me dejó muy lindos recuerdos que además después tuvo un videojuego que salió en Playstation 1 sorprendentemente este juego no era en 3D sino que volvía a las raíces de aquellos juegos de Disney en 2D y fue un juego muy muy bonito, un poquito corto, pero fue un juego muy muy bonito claro que para aquellos que teníamos Sega Genesis teníamos que esperar a ver si los piratas hacían un porno o no de estos juegos y por suerte en el año 1999 tuvimos un port de Hércules así que nada vamos a jugar a este port a ver que tal estuvo, ojo se llamaba Hércules 2 que había uno que se llamaba Hércules 1 que era una verga total así que vamos a probar este Hércules 2 a ver que tal fue este port para el Sega Genesis vamos a comenzar con el gameplay bienvenidos ahora si a Hércules 2 para Sega Genesis mirá, fijate que ya la presentación es ya algo trabajada ahí está, Hércules 2 ¿por qué Hércules 2 en el Sega Genesis? porque existió una versión que era muy muy fea en la que solamente le cambiaban un spray, no sé qué carajo hacía o lo ponían en el logo de Hércules y era otro juego oficial no recuerdo cuál pero bueno, por eso le pusieron Hércules 2 vamos a ver que tal está este port que hicieron para el Sega Genesis a ver si era una cagada, si nos estafaron o no en aquella época o qué como pueden ver comenzamos con el primer nivel tal cual como el de la Play 1 obviamente con sus limitaciones, el juego de la Play 1 tenía gráficos en 3D y podíamos ir a diferentes planos del escenario acá no, pero bueno, el juego van a ver que es bastante resultón ya van a ver, eso sí, era un juego algo frustrante bastante frustrante porque el juego lo que tenía de malo era un poco el tema de los golpes un poco errático a veces los bichos te pegaban sin ni siquiera tocarte y bueno, la verdad que te rompía bastante las pelotas en ese sentido pero bueno, fue un juego que yo tuve en los años 90 yo tendría, qué sé yo no, en los años 90 no, capaz que lo tuve en el 2000 por ahí que fue cuando más se veían estos juegos y bueno, fue un juego que cuando vi el cartucho y dije mmm, con qué carajos nos vamos a encontrar porque vos no sabías cuando veías estos juegos piratas, ¿no? en aquellos años que eran bastante ya comunes de ver vos decías, ¿con qué te podías llegar a encontrar? te podías llegar a encontrar con algo más o menos potable y a veces llevaste un chasco tremendo pero bueno, lo tuve en aquella época y bueno, a ver, teniendo en cuenta que yo todavía no tenía la Play 1 para mí esto era oro puro no sé si a alguno de ustedes les pasaba lo mismo pero claro, ver un port de un juego de Play 1 en el Sega como digo, para mí era oro puro ¿y qué me podía llegar a llamar la atención de esto? bueno, primero, tener un juego nuevo para el Sega vamos a empezar por ahí, ¿no? segundo, como digo tener un port de un juego de la Play 1 en el Sega y ver cómo carajos se las arreglaban los piratas para llevarlo al Genesis tercero, tener el juego de la peli, ¿no? que a mí la peli me había gustado muchísimo la comba de la lora ya empieza el kill on ya te empiezan a mandar con de todo y ya, fíjate que la atravesé con la espada y todo pegué para atrás y de pegué no te puedo creer bueno, menos mal que nos dan algo de vida tercero eso, ¿no? como digo ver el juego de la peli en el Sega Genesis cuarto otra cosa que me gustaba era el toque moderno que tenía ya de los juegos de 32 bits vos dirás, ¿qué? ¿qué es cosa moderna? bueno, los logos allá arriba ya eran más propios de una consola se copiaban, digamos, de lo que era el esquema de las consolas de 32 bits, ¿no? las letras que podemos encontrar que podemos formar las letras como en el juego Donkey Kong Country cosa que empezamos a ver mucho después en las consolas de 32 bits también y bueno, todas esas cosas me gustaban las moneditas, toda la bolude y bueno y después otra cosa que me gustaba también de este juego ¿qué es lo que pasa? que yo mal no recuerdo primero había jugado al Mulan el Mulan también era un juego, un port también para el... no, un port no creo que era un juego original para el Sega Genesis que trasladaba lo que era la peli de Mulan al Sega claro, el juego de Mulan se parecía mucho al Aladdin y me gustaba y lo mismo pasó con este juego este juego te hacía acordar mucho a lo que era oh, como rompen la bola los murciélagos estos boludos no, para cómo hay que pegarle 3 veces a ver si puedo pasar de una uh, pasé de pedo pasé de pedo no, 3 veces hay que pegarle para cómo que es un... no, no, no para cómo que es un quilombo pegarle a estos guachos le pegamos no, tenés que tener un cuidado pero mal, ¿eh? era bastante frustrante el juego, como digo, ¿eh? pero una vez que vos aprendías bueno, le empezabas a ver su costado bueno y como digo, ¿no? teniendo yo el Sega Genesis bueno, para mí esto era oro puro porque claro yo a la Play 1 no lo jugaba en la casa de mis amigos porque todavía no la tenía bueno que aparte recordemos, ¿no? acá en Argentina empezó con él no sé si ustedes se acuerdan está bien en Japón salía la consola en el año 94-95 bueno, pero recordemos que en Latinoamérica las consolas se hacían más populares o llegaban 3 o 4 años después no, no éramos de... en ese momento no salía todo en simultáneo no es que estuviéramos atrasados sino que, bueno yo creo que era más bien como una costumbre que las consolas llegaran después que acá se hicieran más populares unos años más tarde por eso en el año 99-2000 más o menos ya empezaban a... la gente a pasarse a la Play 1 cuando la Play 2 ya estaba tocando las puertas ahí, estaba bien nomás era algo normal por eso digo que hay gente que por ahí la tenía mucho antes pero se hacía popular mucho más popular o mucho más masivo unos años después va, digo yo no sé, ¿eh? si estarán de acuerdo ustedes con lo que yo dije yo me acuerdo que era así bueno, matamos a esta rata de mierda boludo nada, nada ya se desarma ya cuando te empiezan a tirar con de todo mirá, mirá, mirá la concha de mi hermano acá apretábamos el botón C y oh sorpresa podíamos usar el puño podría no estar pero está bien lo pusieron a ver vamos por acá arriba ya veo que me están por... estos animalitos que te violan en este juego fíjate ni me tocó ahí me deja el culo para arriba la concha de mi hermano y para colmo hay que hacerlo todo de nuevo la puta madre bueno tiene uno acá el tema son estas ratas de mierda boludo mirá llegué con los seis corazones para que ya una rata del orto me saque me saque los corazones es que no se puede pegar para abajo tenés que pegarle así no boludo no, esta parte es una garcha y hay otra más ¿viste? no, no, no mirá seis corazones tenía, ¿eh? me quedaron tres la puta que lo parió para colmo estuve haciendo rápido bueno, a pesar de que lo pude hacer bien ni agarré letras ni nada que se las metan en el orto boludo te violan por todos lados los animalitos estos a ver para colmo que pasa a ver si ni te tocan está bien que a veces podés aprovecharlo vos también ese tema capaz que ni le pegaste y le pegó igual no, boludo me da una bronca ya no sé si es afuera que hace calor o yo me estoy recalentando ay dios es re difícil pegarle ahí va tomá 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 la mierda ay, hay otro más ¿qué? ¿cuántos hay? ay, boludo qué quilombo y esto es lo que a mí me gustaba cuando era pide ay, yo era un masoquista total no, olvidá masoquista total ay, no sé si pasar de uno o no ay, ay, ay la gaseosa o no sé qué mierda era eso ay, mirá un corazón mami está querido hace que Dark Souls parece un juego fácil la puta que me falló a ver, vamos por acá bueno, les estaba contando a todo esto, ¿no? mientras estoy renegando acá el juego me recordaba mucho a Aladdin sobre todo porque había salido Mulan que también se parecía a la Aladdin había salido Aladdin 2 pirata también que se parecía a la Aladdin ah, repelotudo que era la Aladdin y este juego que también es como que comparten mucho lo que es la música los gráficos no sé se parecen bastante pero bueno, a mí me gustaba ¿qué hace yo? ¿viste, gente? ¿qué hace yo? era así, boludo ¿qué crees que haces? si yo tenía plata, bueno me he comprado otra cosa no qué borros de mierda bueno, gente no puedo creer acabo de pasar la parte donde están 200 millones de murciélagos a ver, vamos a ver cómo sigue esto es un quilombo, boludo es un quilombo pero malo juego la verdad no me acordaba que fuera tan difícil la verdad ¿qué onda? los animales acá son racesinos no, supongo que acá tengo que subir chau no, 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 no mirá, mirá ¿cómo le pegué a ese? ¿cómo le pegué a ese? brudú ah, qué bien chau a la mierda con ese ay, Dios mío Hércules, yo te quería defender pero la verdad te sos bastante hijo de puta qué hijo de puta, boludo aguantá un poco pará amigo ay, ay, ay no, me quedó un corazón nada y me vas a empezar todo de nuevo no sea mal no sea mal da, no sea mal da, no sea mal a ver, dale, dale tranquilo, tranquilo, pajarito ahí va bajamos, da oh, un corazón no, no, la rata está de mierda no te puedo creer no, 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 no no, no no, por favor que no me hagan nada por favor no, boludo no, mirá dónde me fue a caer no, ya está, caer qué juego forro, loco una eternidad más tarde bueno pero no, acá ustedes no se dan una idea lo que tardé en llegar de nuevo está acá una paciencia hay que tener no, no sabés, boludo estoy re caliente que estoy hecho espuma no, no seas hijo de puta no te tires solo es que saben qué pasa si esas ratas la pudiéramos matar como la gente pero no es que el tipo no golpea para abajo encima encontré un movimiento que no sé ni para qué carajo sirve mirá te lo muestro, mirá mirá lo que hace el tipo salta podemos hacer así no hace nada ¿qué mierda me hace ese salto de mierda? a ver agarramos ahí por favor te pido por favor sí, sí, sí dale, dale que lo pasamos sin que esas ratas nos rompan los huevos ay, no puedo creer que esto esté bien hecho mirá ay, ay, ay ay, ay ay, ay, ay ay, boludo no, no, no no, no, no quiero aplausos quiero aplausos en los comentarios ay, Dios pude pasar la parte de las ratas ay, ahora vienen las cabritas a ver, vamos a ver vamos a ver si le podemos pegarlo más bien ¿cómo sudé con este juego, loco? no, de una paciencia tenés que tener mirá, mirá no le pega, boludo no le pega ay, Dios mío o sea qué quilombo no, no, no ni Silent Hill 2 me hizo sentir tanto miedo como este juego ay, boludo no, sí que transpiro como el bendito sea ay, la puta madre se apiadaron de mí no sé cómo bueno, este supuestamente ah, bueno no, yo me mata no, no, revimos mañana no, revimos mañana oh, está ya está, ya lo tengo ya lo tengo ya está ahí va bueno qué pelotudeo Dios mío una eternidad más tarde no, boludo si te cuento si te digo nada bueno acabo de matar al coso ese vamos a ver cómo sigue esto más te digo si paso de nivel es la primera vez en mi vida que lo paso porque ahora que me acuerdo cuando era pibe no podía pasar la primera pantalla me costaba un huevo porque aparte yo no sé si ah, vamos no sé si tenía un cartucho defectuoso o qué pero el este, el centauro no, el centauro en el que pasamos hace un ratito le pegaba como 50 veces como 50 veces y no se moría no sé si era un buco o qué y no me dejaba pasar el juego así que esto es histórico para mí primera vez que llego acá bueno a ver digo yo, no sé no sé por qué porque me parece familiar bueno a ver cómo sigue este segundo nivel ustedes me dirán si es parecido al de la Play 1 porque yo no lo conozco bien, pero bueno oh, tengo un Lorcan qué mal que la pasé en el primer nivel loco vamos a ver cómo la pasamos acá a ver el tipo con el cuchillito te voy a machar te voy a machar concha de tu madre todo tiene que ser re difícil de acá ahí está rompemos la piedra tenemos otra vez los tiburones pero no perder ahí está, bien los tiburones están bien ahí, tranqui te acercás y los matas a ver, el tema son todos los demás bichos de mierda ay, dios mío no, no ay, dios mío bueno, otra vez los pájaros del orto la concha de la lora oh, no sé cómo lo estoy pasando y esto este, este este spray está robado de otro juego no sé por qué pero me parece familiar eh va anda a saber si los otros spray también están robados de otro juego ¿no? bajamos por acá ah, bueno ya está va me teme ya cualquier enemigo meteme de aladín el rey león cualquiera le mandaron encima es del juego de super nintendo de aladín 2 bueno ya está ya le mandan con de todo ya les importa nada boludo a ver vamos por acá agarramos la E no podemos subir subimos por acá ahí va bien ahí me gustó esas piruetas haciendo parkour hércules bien eso está está bastante bien programado muy bien pasamos el casco hay que aprovecharlo bueno lo más que se pueda porque bueno mira como lo estoy aprovechando porque te da invencibilidad también que igual me lo dieron una parte que no es difícil porque los tiburones se pueden matar bien el tema son todos estos bichos de mierda que te mandan mira como hace cuando le pegamos boludo hasta ahora bueno viene un poquito más fácil la cosa que en el nivel 1 para que me parió para que me hablo los murciélagos violadores bien quería pasar de una pero no voy a poder ahí está no tengo paciencia de dónde sacaron a estos huesos de dónde lo sé a ver si ustedes saben a ver si alguno lo sabe en los comentarios de dónde sacaron estos sprites porque seguramente del hércules no sé ninguno seguro del hércules bien otra movida una banana una banana me parecian seguimos por acá claro porque las bananas te da potas bien seguimos por acá tengo una gana de morfarse matamos al tiburón le pegamos a la piedra a la mierda la piedra saltamos por aquí si hasta ahora el segundo nivel bueno o no sé si yo tengo más experiencia o el segundo nivel es un poquitito más más tranqui poquitito más tranqui entonces ya quiero agarrar esa bu y ya vengo agarrando toda la letra que quiero agarrar ahí va pero perdí un corazón ahí va seguimos por acá o esa mirá las cataratas mirá las cataratas ven que dentro de todo tiene detalles que son buenos en el juego porque no está hecho así nomás pero claro boludo es re difícil es re difícil se tendrán que haber concentrado un poquito más en la jugabilidad me parece pero que estoy diciendo si son piratas la concha de su madre por eso hacen estos juegos de mierda la puta que me parió moriste dale bueno subimos por acá no dale con los pájaros boludo que te teñaron esto con los pájaros ah paso de largo anda la puta que te parió ahí va está bien me relleno la vida bueno es pasable se puede pasar no es imposible el muñequito que no sepa qué carajo sirve hasta ahora no tengo ni la menor idea vamos por el agua rompemos la piedra nuevamente pinga toma ahí está matamos los tiburones tiburones otra piedra más a la mierda con la piedra seguimos matando pájaros la concha de mi hermano ahí va agarramos la gaseosa otra gaseosa que se viene el jefe es tan choto que capaz que lo podemos matar así a ver no no puedo vamos a cruzar para el otro lado a ver no no me va a matar pensé que iba a poder pasar de una no 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 ahí va listo ya está lo tenemos cocinado me parece listo vamos a ver como si esto sacó un chelero en la hipopea dos horas después boludo hace una hora que le estoy pegando por qué le hicieron tan larga con los jefes el primero también lo mismo loco no te puedo creer boludo este juego la verdad me da bronca porque tiene detalles lindos no que no te lo esperas de un jugador pirata está bastante bien en form en algunas cosas pero si tiene otra que lo arruinan todo la jugabilidad es por momento está bien por otro momento es un desastre el diseño la caja de colisiones es un desastre boludo hace más horas que le estoy pegando el bicho este la puta que lo parió buah no puedo creer boludo lo puedo hacer no que tortura por el amor de Dios el gran oliva dice ahí que bien ah la música temazo de la película de Hércules temazo como no recordar este tema claro igualito como olvidar las ratas que atacaban a Hércules igual cuando iba al castillo al castillo de quien sabe que ah como olvidar si la nota esa con el popó ahí atrás a ver esto estaban también en Aladín boludo no sean por cuanto más avanzamos más vemos que menos tenían ganas de laburar la puta madre bueno a ver matamos a esto por lo menos hasta ahora la cosa se viene calmando un poco las pelotas se viene calmando vamos a matar el huesudo ya me imagino que ni siquiera le estoy pegando se dieron cuenta que yo les decía el tema de las cajas de colisiones a ver acá supongo que tengas así y no lo único lo único que hicieron bien el tema de los agarres eso no lo puedo creer porque me acuerdo que en el rey león teníamos muchos de esos agarres eran una porquería bueno subimos acá ahora que me di cuenta agarré todas las letras no sé si me habrá dado algún crédito o algo en el otro nivel ay dios mí nada tengo un techo y les juro que tengo una gana de perder y no jugar más primero porque tengo y segundo porque ya me estoy estresando mucho pero bueno no voy a perder a propósito vamos acá agarramos la E y seguimos pegando a estos huesos que anda sabe de dónde hay encima programados programados como el culo empezaban a volar nada que ver vamos por acá bien ahí lo hacemos así nos agarramos otra vez esa vamos el cofe cap parkour no 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 aprovechemos el casco aprovechemos el casco ya no puedo ni hablar ya ahí está bien cruzamos esta parte de mierda por favor un vasito una gaseosa una gaseosa por favor si bueno no sé no sé si tengo ganas en que me den más gaseosas saltamos para allá pará subimos acá arriba me va a tirar la flecha pero ni me tocó hermano ni me tocó ni me tocó saltamos para allá nunca había llegado a atacar pero en mi puta vida eh saltamos lo único que me gusta del juego los saltos eso me faltaba ahora los cuervos también naa boludo mirá lo que sé sabés qué agarrame bien la de abajo sí anda continúa vos solo por rovinero nos vemos mañana gente con un nuevo video en el cofre del juego gracias por mirar el video hasta acá no olviden suscribirse bla 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 agarrame la la de abajo no olviden suscribirse no olviden suscribirse no olviden suscribirse